A parte de tener un trabajador que está explotado, precarizado, que no puede llevar a cabo su función correctamente, se traduce en que sea un servicio deficiente y esto puede provocar que haya bañistas que estén desprotegidos o incluso que se produzcan ahogamientos por tener servicios deficientes. En España tenemos una cifra, una media de 400 ahogados al año en espacios acuáticos. Y en Cataluña tenemos una media de 40. Me dedico al salvamento y socorrismo en aguas abiertas, soy socorrista de las playas de Barcelona, ciudad y mi día a día viene a ser prevención y en caso de ser necesario actuar en el medio acuático o fuera de él. Trabajo nueve horas y tornamos horas en esta silla y horas en otro puesto de trabajo, que es donde descansamos del sol, del viento, de todos los agentes físicos. Lo que hacemos es sobre todo prevención, porque antes de que ocurra un accidente es importante prevenirlo. Después hacemos tareas de salvamento en medio acuático, tareas sanitarias en medio terrestre también. Incluso si pasa algo cerca de la playa en los paseos, acudimos nosotros y hacemos turnos tanto de vigilancia en la lámina de agua y turnos dentro de la caseta que sería ya más sanitario. Aquí en Barcelona concretamente, hace siete años que estamos en la sección sindical con CGT y hemos atravesado muchas luchas y hemos conseguido que se regularicen bastante nuestras condiciones. Igualmente hay cosas que de momento no siguen cuadrando, por ejemplo no tenemos un convenio propio, se nos aplican convenios deportivos en donde no está regularizada nuestra profesión. Hoy por hoy el gran problema son los puestos de vigilancia que no son acordes a nuestras necesidades, no protegen al trabajador y no son del todo funcional. Por eso lo que estamos trabajando con el ayuntamiento es que se instalen puestos de vigilancia de tipo torre como esta de aquí. En cuanto a lo que es medios materiales y recursos técnicos, hoy por hoy tenemos básicamente lo que necesitamos. Nuestras condiciones salariales y de trabajo son mínimamente dignas, pero fueron a base de una gran lucha. Se puede encontrar que no tiene silla, que está en una silla de plástico, que tiene un parasol que le protege del sol, del viento, que no tiene el material idóneo para hacer un rescate, para actuar en la arena en caso de asistencia sanitaria, en que no tiene incluso ropa, crema solar, agua, en que no tiene nada para trabajar. Los problemas básicamente es que no nos cubren de ningún tipo de radiación del sol, no nos cubren de temperaturas extremas y después a nivel ergonómico son deficientes. No cumplen con la ley de prevención de riesgos laborales. El tema es que el modelo de salvamento y socorrismo en España se ha optado por privatizar. La administración pública no se implica, no regulariza. La única ley que regula o que menciona el salvamento y socorrismo a nivel de playas o costas es de 1972, que es una ley caduca, preconstitucional, que simplemente se limita a que los ayuntamientos se hagan cargo de su porción de costas. Y nada más, luego no hay ninguna regulación autonómica y cada ayuntamiento licita sus servicios de salvamento y socorrismo como se les plazca. No hay control, las empresas tienen vía libre para hacer lo que quieren y lo que han hecho durante todo este tiempo es denigrar a la figura del socorrista porque lo han sometido a unas condiciones que son muy esclavizantes. La gente prácticamente no puede vivir de esto porque es un trabajo que es de riesgo porque un propio socorrista se expone a muchos riesgos, pone en riesgo su propia integridad física, tiene la responsabilidad civil de vidas en sus manos y muchas veces estamos hablando que se está pagando el mínimo interprofesional o a veces ni siquiera esa por trabajar 60 horas a la semana. Entonces, lo que está pasando es que nadie quiere trabajar como socorrista por las condiciones de trabajo. O sea, las condiciones de trabajo y las condiciones salariales son nefastas. Además que no hay un reconocimiento social de la figura del socorrista. Al socorrista se lo ve como al chaval que está sentado tomando el sol. Y es totalmente lo contrario, es un puesto, una figura que tiene muchísima responsabilidad, que tiene que tener mucha preparación, tanto física como de conocimiento para poder solventar cualquier tipo de emergencia o cualquier tipo de emergencia. Y lo que ha pasado aquí es que se ha denigrado a esta figura durante muchísimos años. Al menos en Cataluña, cada ciudad es propietaria de su playa y el ayuntamiento es quien decide cómo gestionar estas playas. Hay distintas empresas de salvamento marítimo y estas se presentan a un concurso, a una licitación y ganan el concurso más atractivo económicamente, digamos. Siempre el que tira a la baja es el que gana. Y eso acaba siendo recortes en sueldo, recorte en personal, en material, en calidad. Está claro que cuando un trabajador no está cómodo o no está con los medios adecuados, el usuario al que tienes que atender no va a estar 100% cuidado, porque el trabajador no está cómodo. Entonces, al final, muchos accidentes se podrían prevenir antes de que ocurriera. Nos hemos llegado a reunir con compañeros de otras provincias que tenían compañeros que la habían contratado de su país natal y esa persona no hablaba el idioma o incluso no sabíamos si nadaba. Entonces, bueno, estamos hablando que las condiciones del salvamento en Cataluña y en la península son bastante malas. En Barcelona tenemos dos casos de socorristas, que son socorristas que llevan mucho tiempo trabajando aquí en el dispositivo de Barcelona, entre 15 y 20 temporadas, que trabajan una media de 7 meses al año en este servicio. Y uno ha desarrollado carcinoma, que es un tipo de cáncer de piel, y el otro ha desarrollado melanoma, que es otro tipo de cáncer de piel más agresivo. Y ambos han sido detectados porque nosotros, como CGT, hemos conseguido unas revisiones dermatológicas por nuestra cuenta, porque la empresa no lo llevaba a cabo. Bueno, estas personas han sido tratadas y están bajo un seguimiento en el hospital correspondiente. Luego también tenemos otras 5 o 6 personas que les han detectado lesiones premalignas, también todos por la exposición solar, que es porque los puestos de trabajo no nos protegen de la radiación ultravioleta, no nos protegen del viento, del frío, del calor, pero sobre todo lo más importante es la radiación ultravioleta, aunque también hay muchos compañeros que tienen lesiones músculo-esquelético, que es lesiones ergonómicas, porque los puestos no cumplen con la normativa actual. En CGT en nuestros inicios yo no estaba, pero mis compañeros fueron a informarse y encontraron toda la información necesaria y todo el apoyo para crecer, para formarse y poder autogestionarnos y llevar nuestra sección. Y ayudar a otras secciones e incluso a otros socorristas que quieren luchar a que lo hagan y se vean con fuerza para hacerlo, porque no es una lucha fácil para nada y lleva mucha presión detrás. Nuestras reivindicaciones para el sector en general es que se regule la protección civil a nivel estatal, porque no hay una normativa que regule los servicios de salvamento y socorrismo en playa. Se tiene que regularizar, se tiene que crear un convenio específico para nuestra profesión, porque es una profesión muy específica, con unos requerimientos muy específicos, y además se tiene que arreglar la formación del socorrista a nivel estatal, que no está arreglada. Una segunda cosa que se pide es que la Administración se involucre realmente en lo que es el salvamento y socorrismo, porque no nos vale que saquen una licitación donde pides ciertas cosas, pero después, en cuatro años, nunca te has fijado si lo cumple o no la empresa que ha ganado esa licitación. Que todos los socorristas tengan las condiciones que aquí en Barcelona tenemos, una silla de socorro, un equipo, todo el material del que nosotros disponemos. Nosotros nos jubilamos como el resto de los trabajadores, con 67 años. Entonces, un socorrista no podría estar trabajando, o sería muy difícil que pueda llegar en las condiciones óptimas hasta esa edad. Se nos deberían aplicar unos coeficientes reductores como se aplica en otros sectores, como por ejemplo los bomberos. Seguiremos luchando por un mejor sector, por las mejoras del socorrismo, y esperemos que mucha más gente se anime a afiliarse a la CGT. En Barcelona siempre decimos unión, fuerza y libertad. ¡Gracias!